8 con 17, vamos a girar nuevamente la información y tenemos que contactarnos con nuestra compañera Carla Tencio, ella se encuentra en la residencial San Felipe, un espacio en Jesús María que es muy querido incluso por quienes no viven en Jesús María. Aquí hay una propuesta de construcción por parte de la Asociación Cultural Japonesa que tiene ahí el Instituto Peruano-Japonés y los vecinos que viven en la residencial pues al parecer no están de acuerdo con que se vaya a construir esto. ¿Cuáles son los motivos y qué es lo que se pretende construir? Carla nos lo va a contar adelante. Carla, buen día. Compañeras, ¿cómo están? Muy buenos días, nos encontramos en Jesús María, estamos aquí en las inmediaciones de la residencial San Felipe lo que están viendo ustedes en pantalla es el espacio justamente como mencionaban que ocuparía este proyecto es un edificio multipropósito, multiusos, el equivalente a unos 21 pisos aproximadamente y este proyecto del cual los vecinos no conocían hasta hace muy pocas semanas es lo que les está generando gran preocupación y esto ¿por qué? Porque por ejemplo el edificio que tienen inmediatamente al lado que es el edificio Casuarinas digamos quedaría totalmente tapado, cubierto ya y le podría dar quizá en algunos casos la luz del sol. Nos dicen aquí que por ejemplo 60 metros es lo reglamentario que debería haber entre un edificio y otro y en este caso se estaría rompiendo un poco lo que vienen a ser los parámetros para lograr la convivencia y el espacio adecuado entre edificio y edificio. Eso es lo que ha reunido a los vecinos el día de hoy y además los otros días porque están haciendo cacerolazos de manera diaria y han colocado, han decidido colocar esta suerte de carteles en todos los edificios para poder postrar su preocupación. Recién hace muy poquito han logrado saber exactamente de qué va el proyecto. Señor Julio, ya estamos en vivo, cuéntenos un poquito qué es lo que está pasando. Bueno, para nosotros fue una sorpresa encontrar que este proyecto de edificación estaba ya por aprobarse en la municipalidad. Al momento de enterarnos hemos solicitado una reunión con el alcalde que felizmente nos escuchó y está solicitando la anunidad tanto del preproyecto como el proyecto que se presentaron en el Ministerio de Vivienda y Construcción y en la Municipalidad de Lima. Ustedes no sabían, me dijo que no ha habido una consulta social respecto a eso que puede afectar cerca a 12 mil personas que viven en la residencial San Felipe. Así es, en ningún momento nos enteramos. Solamente cuando ya estaba por salir, en ningún momento la APJ consultó o nos explicó qué es lo que se estaba pensando realizar en este espacio. No sabían entonces ustedes y al parte, estos edificios son del año 60, hay muchas personas que son jubiladas y están preocupadas porque además se ocuparía de alguna forma también el uso de los espacios comunes que son los estacionamientos. Y nosotras, ustedes deben recordar también los informes de nuestro compañero Brian Matías que hemos visto que muchas personas suelen ocupar o utilizar estos espacios de áreas comunes de manera inadecuada. Los vecinos también han visto esto de manera reiterada y aquí están preocupados por lo que podría llegar a pasar con este edificio que podría cambiar el ritmo de vida de todos. ¿Tienen ustedes una consulta de estudio? No, no solo el comentario, Carla, porque la residencial San Felipe es una isla, es un lunar en medio de la caótica ciudad de Lima. Es un ejemplo de orden, de urbanismo, de aprovechamiento del espacio público, de disposición de áreas verdes para que la gente pueda caminar, pueda hacer su vida, pueda encontrar prácticamente todo. Ahí adentro hay toda clase de negocios, hay restaurantes, hay bancos, hay supermercados y claro, está la asociación peruano japonesa que tiene propiedad de este terreno y uno podría entender que tiene todo el derecho de construir, sin embargo, se tiene que hacer siguiendo los parámetros establecidos. ¿Tú podrías reiterarnos cuántos pisos se supone que tendría esta edificación nueva que se quiere hacer? Porque efectivamente taparía por completo el bloque de las caserías. Es el equivalente a 21 pisos. 21 pisos. Y los edificios... Sí, bueno, sería el mayor edificio dentro del espacio de la residencial San Felipe. Sobresaldría por completo. Y aquí lo que sucede es que realmente la residencial San Felipe es un espacio reconocido internacionalmente por su diseño arquitectónico y esa construcción rompería totalmente esta categoría. Esa armonía, así es. Y es un atentado contra nuestros espacios. Como ha dicho, lo primero que los vecinos sienten es que afecta el tránsito, hay demasiadas personas. Se incrementaría el flujo de personas. El saneamiento que le pertenece a la residencial se ve totalmente copado. Flujo, claro, totalmente se vería copado ese flujo. Se sabe, se han conversado con la Municipalidad de Jesús María y lo que les han dicho es que, claro, están pidiendo la nulidad del proyecto en distintas instancias. Aún no han podido saber qué es lo que va a pasar con ello, pero sin duda hay bastante preocupación porque no tenían muchos detalles sobre las circunstancias o el propósito de esta construcción. En principio sería el traslado de este policlínico, que es el policlínico principal, que no es de más de cinco pisos, me parece. Ahí se trasladaría hacia esta zona del 3D que hemos mostrado al inicio de este enlace, hacia este otro lado de la zona que ocupa la Asociación Peruano-Japonesa, dentro de las inmediaciones de la residencial San Felipe. Y eso rompería un poco, como decimos, la estructura urbanística en esta parte de Jesús María y cambiaría, como dicen ustedes también, todo el estilo de vida donde hay una zona donde se puede transitar, se puede respirar e incluso la luz del sol no da directamente a los edificios que se encuentran muy cerca uno al otro. Así es, todo ha sido planificado cuidadosamente para tener una comunidad armoniosa en esta zona de Jesús María. Vamos a estar pendientes, Carla, hay que buscar la versión en principio de la Asociación Peruano-Japonesa y también de la municipalidad, ¿no? ¿Qué es lo que ellos pueden decir al respecto? Se está otorgando, ¿no?, la autorización de construcción de la manera en la que se nos está exponiendo por parte de los vecinos y qué es lo que va a suceder finalmente con este proyecto. Gracias nuevamente por la información y gracias a los vecinos por habernos contado su historia.